Hola, hola, estamos grabando un nuevo video sobre los diferentes tipos de movimientos pictóricos. Hola Jimena, saluda la cámara Jimena, estamos en cuarentena y en familia estamos cuidándonos por lo que estamos grabando un video en una habitación. Estamos acompañados de mi perrito y de mis sobrinos. Uno de los movimientos en los cuales hablaremos es el expresionismo, el primer movimiento, que es un movimiento pictórico en el que prima la expresión subjetiva sobre la representación de la objetividad. Así, la obra se convierte en el vehículo de comunicación entre los sentimientos del pintor y el público. Uno de los principales antecedentes del expresionismo es Van Gogh, que ustedes ya lo conocen, y es conocido por sus formas exageradas. Muy bien, él pintaba en olé, óleo, lienzo, acuarela, grabado y dibujo. También en el expresionismo encontramos el desinterés por el espacio, el volumen y la luz. Son pinturas figurativas, antinaturalistas, con gran carga simbólica y expresiva. Algunos de los artistas de este movimiento son Kandinsky, quien pintó con casas, pintura con casas en 1909. Kirchner, en 1880, pintó dos mujeres en la calle de 1914. Mush, la pintura muy conocida como el grito. Bueno, seguiremos con los movimientos y hablaremos ahora del cubismo. El cubismo es otro de los movimientos pictóricos que abandona un único punto de vista, utilizando varios a la vez, de forma que un objeto se representa simultáneamente en la misma imagen desde los diferentes puntos de vista. ¿Se escucha el ruido? No, les recuerdo que estoy grabando con mis ovinos. Los antecedentes del cubismo son Cézanne, con su distorsión espacial y a la tendencia a la geometrización de las formas, ángulosas y simplificadas. Se elimina la tercera dimensión, se trabaja con figuras planas y uno de sus principales representantes es Picasso, Braque y Juan Gris. Las etapas de Picasso son Continuamos con el futurismo. El futurismo es un movimiento artístico de vanguardia y que exaltaba el dinamismo del mundo moderno. Emplea nuevos materiales como celuloide, el metal, además del tradicional óleo sobre el lienzo, influencias cubistas, en la estructura geométrica de los objetos y descomposición en planos. Para representar el movimiento recurren a las líneas de fuerzas o a la repetición de perfiles, como sucesión de imágenes en una película. Uno de sus artistas son Bozioni, quien lanza el manifiesto de pintores futuristas, obras, la carga de los lanceros, la ciudad que emerge. Vaya la farola, estudio de la luz. Continuamos con el dadaísmo, movimiento de arte europeo que se caracteriza por su espiritualidad de rebelión, anarquía, contra los valores tradicionales, llegando al absurdo y a la provocación. Dada fue una palabra elegida al azar que no representa ni significa nada. Artistas de este movimiento, Tumcham, de 1887 a 1968, el cual hizo la fuente de 1917 y ruedas de bicicleta. Ahora pasamos con el movimiento surrealista o surrealismo. Es un movimiento artístico que floreció en los años 20 y se caracterizó por la fascinación ante los extraños, lo incongruente y lo irracional. Trata de plasmar el mundo de lo onírico, mágico y absurdo, los sueños, muchos con carga sexual, que se convierte en algo cotidiano. Como decíamos, surge en Francia en torno con André Breton, que fue en público el primer manifiesto surrealista. Movimiento muy abierto, estilo figurativo, y uno de sus representantes fueron Dalí, Marguerite, Chirico, Abstrato, Jam Har, Tanguy y Miró. Artistas reales del surrealismo, Dalí fue muy conocido por sus obras como El gran masturbador de 1929, Persistencia de la memoria de 1931, Premonición de la guerra civil de 1936, Sueño causado por el vuelo de una abeja instantes antes de despertar, Atavismo del crepúsculo de 1934, y La Madonna de Portilla y Gigat, 1950, muy conocida, y por último, La cena de 1955. Asimismo, Chirico, de 1888 a 1978, creó obras como Trabalibros, Canción de amor, Jan Arp, de 1886 a 1966, creó obras como Escarpa y Configuración. También, asimismo, fue conocido Tanguy, de 1900 a 1955, obras de Slowly Towards the Nair. Joan Miró, de 1893 a 1983, creó obras como Carnaval de Arlequín. Ahora hablaremos de la abstracción. La presencia de muchos surrealistas en Estados Unidos y América después de la Segunda Guerra Mundial va a propiciar el surgimiento de un nuevo movimiento artístico en este país, lo cual los artistas toman, o sea, artistas americanos, toman del surrealismo solo sus intereses por el subconsciente y la técnica de automatismo, empezando a producir obras totalmente espontáneas. El proceso pictórico por sí mismo se convertía en el tema primordial de la obra. En la abstracción aparece en contexto la acción Painting. Artistas de este movimiento, Kandinsky, de 1912 a 1956, con su obra Composición Octava, Amarillo, Rojo. Continuamos con la abstracción pop-post-victórica. Se trata de una tendencia abstracta, pero sin nada de sentimientos ni expresividad. Simplicidad al máximo. Reducción minimalista. Y sus principales artistas o autores, como ustedes quieran llamarle, son Nudman, quien creó Minglin, Blue, de 1970, Lucio Fontana, Venecia era toda de oro. Una de sus obras de 1961. Estela, la cual hizo la obra sin títulos de 1966. Continuamos con el neodadaísmo. Supone el primer paso hacia la humanización del arte, rechazo de la abstracción y regreso a la figuración. Aunque en este caso, con la referencia, es la provocación de los Reader Mates, de autores dadaístas como Dun-Chan, de ahí su nombre, principales autores, Jasper Jones, Tres Banderas, de 1958, y Robert Rouse-Chamberth, monograma de 1955. Pod art. Un movimiento muy extrayente. Encuentra su referencia en un arte joven, frívolo, frío, irrelevante, irreverente, que conecta fácilmente al espectador, medio de lo cual, por eso se le llama arte popular. Un arte, habíamos dicho anteriormente, frívolo, frívolo, totalmente juvenil, enfocado más a la ciudadanía joven, a los espectadores jóvenes, o con ideas frescas. Bueno, es un arte sencillo, que recoge como referencia a los iconos de la época, de los años 60. Entre ellos podemos encontrar imágenes de Marilyn Monroe, de la famosa Coca-Cola, Elby Breisler, las sopas, son totalmente comunes ver esos cuadros de arte. Sus artistas principales, y más reconocidos son, Dave Hockney, Ralph Hamilton, que tiene una de sus obras, Los hogares que los hacen atractivos, comúnmente, de 1956, así se llama su obra. Andy Warhol, el dibujo, la pintura de Marilyn Monroe, de 1964, Don Westerman, Batut Colage, número 3, de 1964, Roy Linschenstein, M. Maybe, de 1965, Corrie Jean Keir, de 1963, y R. Indiana. Sus principales artistas. Pot Art, de arte cinético, cuya función primordial, es crear efectos ilusorios, en la visión del espectador. A veces, son efectos visuales, otras veces, son efectos de movimiento, y otras son los dos movimientos, simultáneamente. Sus autores son, Passarelli, Passarelli, y Jan Tingeli. Corto realmente, este movimiento. El hiperrealismo, es una expresión artística, surgida en Estados Unidos, también, que reproduce entornos, objetos, y paisajes urbanos, con precisión fotográfica, espectacular. Es tanta la perfección, que resulta, a veces, no su resultado, sus imágenes, parecen no ser reales. Aunque, es una pintura, en plena configuración, sus espacios vacíos, y su falta de emoción, la hace tan fría, como cualquier otra, obra, neovanguardista. Sus autores principales, son, Estés, con cabina de teléfono, de 1967, Antonio López, la gran vía, de 1981, y Ron Mueck. Comúnmente, hacía imágenes, de personas, niños, cabezas, que se veían tan reales, que en vez, que, llamaban mucho, la atención, al espectador. Continuamos con el minimalismo. El arte minimal, surge con una reacción, al arte pop, a su frivolidad, y su excesiva popularización, para lo que reclaman, una vuelta al arte intelectual, al arte frío. Aunque, en este caso, definido por la máxima simplificación, y el reduccionismo absoluto, de las formas, sus principales artistas, son, Jude, con su, imágenes de, sin título, de 1980 a 1985, Serra, Serpiente, de Gung Heng Hei, Bilbao, de 1997. Continuamos con el arte conceptual. La concepción del arte conceptual, es casi pura filosofía. Los neopanguardistas, habían distanciado la obra del espectador, valorando principalmente, el resultado, de la obra final, que era lo que realmente les importaba. En contra de ello, el arte conceptual, consideraba, que lo más importante, es la idea, que dio origen a la obra, y no la obra en sí. Luego, en el arte conceptual, más que las obras de arte, importaban más las reflexiones sobre qué es el arte, y la idea creadora en sí. Dentro de dicha tendencia, cabe casi todo, todas las expresiones sobre sí, esto es, o no arte. Aunque la verdad, es que esta misma reflexión, ya se había planteado en la obra de Dunchan, o más recientemente, en la obra de Raunchenberg, Dadaístas y Neo-Dadaístas. Entre sus autores más destacados, encontramos a, Couset, Gilbert y George, Christophe Javanchet, y Klein. Arte del siglo XXI. El arte actual, podemos definirlo como un torrente de creatividad. Nunca, como ahora, ha habido más variedad de soportes artísticos, los tradicionales, y los nuevos. Infoarte, Nerd Art, Net Art, Video Arte, Instalaciones, etc. Y nunca, como ahora, ha habido más multitud de propuestas, y estilos creativos. Al no haber dogmas, ni manifiestos, es imponerse, y una absoluta libertad. Nunca, como ahora, la masa social, se ha involucrado, tanto en el mundo artístico, turístico, cultural, grandes exposiciones, ferias del arte, el diseño, o la moda. Está la cantidad, y variedad de obras, y artistas, y su sistematización, y estudio, que es muy difícil, hoy en día. Descubrir qué es, o qué no es arte. Además, también es cierto, que mucho del arte actual, es provocador, y conceptual, y ello provoca, una permisividad cercana, al todo vale. Es probable, por ello, que nunca, no, es probable, por ello, que mucho del arte actual, no pase, la, crítica, de la historia. Por último, podemos decir, que el arte, tiene diferentes estándares, pero, actualmente, es difícil, para algunas personas, descifrar, descubrir, o interpretar, cuál es el arte real. Gracias por su atención, esperemos, continuar con, esperemos que el video, sea de su agrado, y feliz cuarentena. Sí.